Atención porque hay corner para el equipo celeste, va a llegar el tiro de esquina sobre la punta derecha 85 minutos de juego, va todo Uruguay a buscar al gol, a ver si puede ser honesta Y en el centro de Fabrizio, pelota al área, rebotes varios, que hay no más Atención, busca Maturro, el rebote está ¡Gol! ¡Luciano! ¡Gol! 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 ¡Luciano! ¡Luciano Rodríguez! ¡Sobre el segundo palo! ¡A los pochazos dentro del área! ¡Tres millones luchando por la pelota! ¡Apareció Luciano Rodríguez! ¡Sobre el segundo palo! ¡Explota el estadio único! ¡La plata! ¡Gol de Uruguay! ¡Uruguay va a ser campeón del mundo! ¡Luciano Rodríguez! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay 1, Italia 0! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡Y mirá de quién fue el gol! ¡De qué era duda! ¡Uruguay metiéndose ahora entre los mejores! ¡Garando lo que es la Copa! ¡Faltando 5 minutos peleando contra todo! ¡Expulsión o no expulsión! ¡Uruguay no más! ¡Gol de Luciano Rodríguez! ¡Pase de Maturro! ¡Uruguay 1! ¡Italia 0! ¡Y la frialdad de Maturro para controlar adentro del área! ¡Para hacer jueguito! ¡Para acomodarla en su zurda y rematar! ¡El rebote que le queda en la cabeza a Luciano Rodríguez! ¡Uruguay que la manda a la red contra todo! ¡Contra todo bar! ¡Uruguay está ganando 1-0! ¡Fútbol Multimedia por Montevideo! ¡Lane.com.au y la gran cadena de mis horas en el interior del país! ¡Ojo que el sueco! ¡Ojo que el sueco lo quiere ver en el bar! ¡Increíble! ¡Nos vemos! ¡87 minutos! ¡A ver qué pasa lo quiere ver el sueco! ¡Vamos a ver qué es lo que está chequeando lo que falta ahora! ¡Que tiene para atrás el gol! ¡Veremos qué pasa! ¡No le está jugando! ¡Para mí offside no fue! ¡No fue! ¡Estoy de acuerdo porque me parece que el jugador está bien habilitado! Y lo muestran en la jugada antes Claramente parecía que no Lo que sí dudo es una mano a la hora de caer el jugador uruguayo No hay mano tampoco Es entreverada la jugada pero no hay mano, no hay orsa y no hay nada No sé qué está revisando el bar en este momento Ya nos afanaron con la roja Por favor espero que esta vez el bar se comporte Porque no hay posición adelantada No hay nada en esta jugada que se pueda hacer anulable Lo estuve revisando mientras hacíamos el festejo del gol Milímetro a milímetro No hay nada para anular este gol Bueno veremos qué pasa la televisión por ahora Ahora no da la imagen de la repetición del gol Se queda con el rostro del árbitro Con el rostro de las personas que están atentamente observando lo que sucede en la cancha La verdad a simple vista no se percibió nada ¿no? Si bien fue una jugada entreverada No parecía ver la sensación que fuera offside Espera al árbitro de partido La verdad la están demorando ¿no? La están viendo con lupita a ver si encuentran algo Para poder anular el gol a Uruguay La demoran y la demoran los del barrio Vamos a ver qué pasa ¿eh? Vamos a ver qué pasa 88 minutos de juego Espera el árbitro sueco Dentro de la cancha Conversa La están mirando con lupa ¿eh? Yo te repito Para mí la están buscando A ver si el detalle que encuentran Para poder anular el gol Lo da ¡Gol! Lo da Gol de Uruguay Gol de Uruguay Gol de Uruguay Lo confirma el bar Señores Gol uruguayo A un paso de ser campeón del mundo Increíble este sueco Está desesperado por Italia Mamita Por eso decía Uruguay No quería un árbitro europeo Ahí tenés por qué Tío libre para Uruguay 97 de 101 a 4 A 4 minutos de la gloria Es increíble Y después es Uruguay El equipo golpeador ¿no? Se ha aburrido de pegar Italia En toda la tarde noche AP Performance Está ayer Automotriz Luricentro Mecánica Inyección Enfianado Se cae el automotriz Y todo lo que el turismo La necesite En ruta 67 Coronel Peirane AP Performance 094 47 05 89 La pelota larga Que viene Sobre la punta izquierda No llega nadie Hay falta Dice el árbitro Dice que el sueco Va a ser tiro libre Para Italia Va a jugar desde el fondo En definitiva Lo voy a decir El equipo italiano Va a salir por derecha Zanotti La peste larga Zanotti A la mitad del campo Tenía ahora En zona de ataque Espósito Luchaba Espósito Hay falta de ataque Hay falta de ataque Tiro libre para Uruguay Se la cobran al 8 Tiro libre para la celeste Tiro libre para Uruguay En la mitad del campo Y esto es un cambio de básquetbol Que se corta todo con falta Por parte de Italia Es increíble Que el árbitro no siga sacando tarjeta Recién lo cobró una Contra el lateral Que fue tremenda inflexión Se le subió a Caballito Al hombre de Uruguay Esta sí la cobra Al árbitro del partido Italia corta con FAU Todo lo que puede Va a sacar la pelota Desde la mitad del campo Uruguay 98 minutos de juego 98 de 101 Falta poco Falta poco A todo para Uruguay Para ser campeón Va a jugar la pelota Maturro La tira larga El número 13 Envío larga La sacaron Le va a pelear Al borde del área El equipo uruguayo Lucha por la pelota La celeste Insisten por izquierda Pivotea Controla la pelota En zona de ataque Ahora Uruguay Allí aguantaba Fabrizio Díaz No podía el número 5 La sacan los italianos Responde ahora Mechenco Pelota larga Se pierde afuera Va a jugar Italia Va a jugar Italia Desde el fondo 99 minutos casi Van a sacar los italianos Hay que defender Esta y la copa Prácticamente Va a ser Uruguay En Ávita Vítola Castro Hermanos Encontrar la mejor Cotización de moneda Agencia Oficial de Ávita Va en 13 73 grandes Zapacitas de 18 La suerte Anda a buscar La Vítola Castro Hermanos Tiro largo al área celeste La saca desde el fondo Uruguay Pelean por la pelota La encuentran los italianos Hay falta Hay falta Hay falta Dice la Ritro Hay falta Contra Cerotti Tiro Mechenco Tiro libre para Italia 90 minutos y medio Puede ser la última del partido Hay que defender esta Valerquero italiano Valerquero italiano Valerquero italiano Valerquero italiano Uruguay ganando por 1-0 Uruguay ganando por 1-0 Hay que defender esta pelota Defiende 3 millones El centro italiano Atención Estamos ya casi en 100 minutos De partido Va a llegar el centro Y rumbo a larga Viene la ejecución Le envía el punto penal No llegó nadie La saca Uruguay La saca Uruguay Le roba la celeste Y ahora sale el gol Uruguay Atención Va el cepillo Arranca con la pelota Uruguay Está Lo tiene Lo tiene Es el segundo Y el arquero El arquero se queda Con la pelota Sale rápido Último minuto Se vive en Italia El avance Ojo con esto Pelota larga Se defiende Uruguay La juegan más los italianos Pelota que va ahora Defiende En el fondo Uruguay En medio largo Le va a quedar a Randall Le va a quedar a Randall 90 ya 110 minutos Tenemos de partido 130 Debo decir Disculpen ustedes A la riusismo La pelota la va a sacar Desde el fondo Uruguay La tiene a Randall Rodríguez Van a quedar 30 segundos Uruguay va a ser Campeón del mundo Va a sacar la pelota Randall En medio largo Le va a quedar En el fondo El equipo italiano Va a buscar ahora El cepillo La tiene González Sobre la punta derecha Se va a terminar El partido Lucha el cepillo Pelota afuera Va a ser Corner Uruguay va a ser Campeón del mundo Señores Tiempo cumplido Aquí en La Plata Lo tiene que terminar El sueco Uruguay va a ser Campeón del mundo Lo tiene que terminar El sueco Estamos en tiempo Cumplido Va a ser Corner Para Uruguay Tome 5 Alvantar el tiro De esquina Conversa González Con línea Le dice que ya estamos En tiempo cumplido Va a ser Corner Para Uruguay Todavía no lo termina Pero Uruguay Tiene todo A ver que dice El sueco Estamos 30 segundos Pasados de los 11 Que había dado El árbitro europeo En este partido En este partido final Aquí en La Plata Va a jugar La pelota Uruguay Aguantan En el banderín De corner Palón afuera Se va a terminar El encuentro Se va a terminar La final Uruguay va a ser Campeón Ahora hay un golpe Contra un jugador uruguayo Dentro de la cancha El árbitro no termina El partido Ya un minuto Es pasado De juego No entiendo Por qué el sueco Todavía no finaliza El encuentro Se va a terminar La final Uruguay va a ser Campeón del mundo Pero va a dejar Una más para Italia Mirá vos Va a dejar la última Para la selección italiana La va a sacar Desde el fondo La rionbio Que juega Al arquero Golpe de cabeza En la mitad de la cancha El balón le queda A Italia La rió Es pelotazo Viene al campo uruguayo Hay que sacarla Por favor Porque no lo termina La pelota La lucha uruguay Le agarra la celeste Se viene a la contra Y ahora sí Lo tiene que terminar Porque no lo termina El sueco Tiene que pintar Señores Uruguay 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 campeón del mundo Uruguay campeón del mundo En la plata En la plata En el estadio único Uruguay Uruguay campeón del mundo Sub-20 Gracias Bondijas Gracias por esta alegría Gracias por darle La gloria Viene nuevamente Al pueblo uruguayo Uruguay Uruguay campeón del mundo Uruguay 1 Italia 0 Con gol de Luciano Regrívez Somos campeones del mundo La tercera Fue la vencida Acá en la plata En el estadio único En Argentina Como marca la historia Una vez más La camiseta uruguaya Ya viene en alto Uruguay campeón del mundo ¡Festejan 3 millones! ¡Somos campeones del Mundial Sub-20! Y el suelo argentino Que tiene esa magia Para el uruguayo Aquel lugar En donde supimos Ser campeones del mundo En 1930 Aquel lugar En donde levantamos La última Copa América De Selección Mayores Y es el lugar ahora En suelo argentino El estadio único De La Plata El estadio El estadio Diego Armando Maradona El estadio este de Argentina Que nos da ahora En esta Copa del Mundo Juvenil Sub-20 La alegría A todo el pueblo uruguayo Con gol De Luciano Rodríguez Ese que en todo el Mundial Le había costado el arco Ese en que todo el Mundial No la podía embocar Entre los tres palos Hoy llegó Volvió de la expulsión Entró en la cancha Y decretó el gol Que hizo que hoy Uruguay pueda decidir Por primera vez en la historia Campeón del Mundo Juvenil Increíble el partido De Uruguay Un montón de gurises Que entraron como gorriones Y fueron transformando En leones Y hoy dejaron todo En la cancha Para quedarse Con la Copa del Mundo Y dejando a Uruguay Obviamente En lo más alto Campeón del Mundo La Sub-20 Se trae la Copa Para Uruguay Increíble No solo por estos gurises Por todo el esfuerzo Que se hizo Para que estén Hoy ahí Representándonos todos De punta a punta Uruguayos que llegaron tarde Uruguayos que se quedaron Sin entrada Otros que no pudieron ir Pero todos Todos hoy Levantando la Copa De alguna manera Porque la verdad Estos gurises Dieron todo Pero dieron todo Están muertos Porque realmente Dejaron todo en la cancha Fueron más que Italia Hoy Y por eso merecen Ganarse Llevarse la Copa La alegría El festejo La emoción De los jugadores Uruguayos El llanto De los futbolistas Que han quedado En la historia Han quedado En la historia De la rica historia Del fútbol uruguayo Este plantel Es el primero En mantener Un campeonato Mundial juvenil No había sido En Malasia No había sido Tampoco Frente a Francia En Turquía Por detalles También aquel Su 17 Que perdimos La final Con México Jugando En su país Pero aparecieron Estos lotijas En este mundial Que parecía difícil Que hubo de todo Por el camino Lesiones Jugadores Que no pudieron estar Pero apareció Este plantel Con rebeldía Con coraje Como caracteriza Al pueblo uruguayo Para sacar De vallas Saber una donde Esa fuerza Esa energía Para poder luchar Contra todo Y poder quedarse Con esta copa del mundo Señores Uruguay es campeón Uruguay celebra En la plata Uruguay celebra En la provincia De Buenos Aires Una nueva consagración Luego de más De 70 años Un nuevo título A nivel FIFA Para el futuro uruguayo Uruguay campeón Del mundo La celeste Es campeón En la plata Y de que forma Dejame decirte Nico Porque durante 90 minutos Hubo un solo equipo En la cancha Porque nadie puede decir Que Italia merecía Ni lo más mínimo Esta copa Con lo que hizo Uruguay No solo hablar con el torneo Sino esta noche Uruguay dejó demostrado Que salió a jugar Para ser campeón Desde el minuto cero Del partido Desde que robó la pelota Uruguay fue el único equipo Que estuvo plantado En el estadio único Uruguay fue el único Que quiso Que buscó Que intentó Que luchó Incluso en contra Del VAR Que dio para atrás Una roja insólita Que había sacado bien El árbitro del partido Revisando una jugada Que la verdad Fue un mamarracho Y podía haber sido Un papelón histórico Y también revisaron La jugada del gol 200 horas a ver Si le podían encontrar Al Uruguay Para defender Al título Para los europeos Que no merecieron En ningún momento Del partido Llevarse la victoria Porque Uruguay La verdad que hoy